Y nos vamos pa' ver a todos en México, sí señores. Y nos vamos pa' ver a todos en México, sí señores. Y nos vamos pa' ver a todos en México, sí señores. Y nos vamos pa' ver a todos en México, sí señores. Y nos vamos pa' ver a todos en México. Y nos vamos pa' ver a todos en México. Y nos vamos pa' ver a todos en México.